Buenas tardes hoy día debemos de terminar ya con el proyecto como les he dicho hagan su bolsita para que pongan ahí su porta vino ya o porta champán lo que ustedes quieran les dije este es el diseño que les he mandado les he mandado las medidas que era de 36 x 33 ya y la base les he mandado un diámetro un diámetro de 12 la base hacen un diámetro de 12 que es más o menos de este porte ya de diámetro debe medir 12 ya sacan la base y ahí le ponen un cartón un cartón para que se pare y la botella no se caiga ya listo cuánto mide esta parte mire lo cosegas hacen un triángulo ya y después lo unen nada más lo unen de ahí que van a hacer luego miren ponen tres dedos tres dedos abajo le hacen unos pequeños piquetes para pasar la cinta que va a adornar miren pequeños piquetes y eso va para adelante aquí aquí termina porque aquí le vamos a hacer su rozón ya su rozón esta tela es paño lenzi y por eso se les ha mandado el bordado para que borde cómo van a bordar si ustedes no quieren bordar pueden pegarle sus topos ya topo bonito que hay le ponen topos y ya está o el adorno que ustedes quieran y listo con eso estaríamos terminando nuestro duende portarino ahora también les he mandado para que hagan su ropita a la botella de su vino acá tengo una botella miren les he mandado ayer el pdf y lo he cortado ya aquí en en cómo se llama en cartón y en tela entonces les he mandado el cuello y la base la parte de la base y les he mandado el gorrito de atrás cómo va a ser esto miren de la doble tela doble les he mandado unas medidas pero esas medidas van a depender de su botella también miren supongamos que esta botella acuérdense esta botella como ya en tela doble sólo una pieza que que voy a hacer ahora lo voy a coser ya la base donde esta es la base acá también dice cuál es la base acá dice base cuello entonces yo lo noté acá una vez para acordarme y listo y lo voy a coser así segundo lo que está cosido ya está lo voy a coser de esta forma aquí listo hacia abajo lo conso todo y luego aquí tengo que colocar voy a medir todo el contorno y le voy a colocar corderito blanco todo el contorno y en esta parte de acá donde hemos cosido ya entonces que voy a hacer ahora yo voy a colocar este corderito aquí mire lo voy a coser o pegar como ustedes quieran así de esta forma y el otro corderito por todo el contorno este listo por todo el contorno de acá también va así y así y aquí va a ir nuestra cintura vamos a ponerle una correíta ya no tengo que la corrida y ya está nuestro nuestra ropita de la botella ahora falta aquí su gorrito también les he mandado en tela doble este gorrito mire tela doble lo abre y cosen sacan miren yo les he mandado medidas pero no se guíen mucho de las medidas porque porque cuando ustedes cortan si le dan mucha costura les va a quedar chiquito si le dan menos o sea mejor es que de este punto al otro punto lo mida y saque saque más o menos de 5 centímetros de ancho para que lo doblen en dos cómo vamos a coser de esta forma así derecho y eso lo coloco así esto doblado en dos lo coso a máquina lo coso lo coso lo coso lo coso lo coso hasta llegar acá y luego queda una que está cosido lo volteo por el revés así de esta forma esto une con esta parte ya viene una pieza acá y agarro desde el inicio hasta el final termino termino acá y ya tengo ya el gorrito el gorrito que va a ir a este lado así que va a ir así de esta forma va a ir de esta forma un gorrito vamos a hacerte cuenta de que ahí se cae ya me muestro así listo el gorrito como ya lo han colocado acaba de quedar así de esta forma así y que van a hacer acá acá le ponemos un cortamos un circular y armamos un circular de este material del pomponcito y hacemos un pompón le rellenamos lo recogemos y lo colocamos en la punta de aquí y listo y le ponemos su adornitos ustedes quieren le pueden poner unos adornitos por aquí de igual manera acá le vamos a poner su correa su correa y pueden ponerles unos adornitos una sojida lo que ustedes quieran y con eso ya estamos terminando recién lo voy a coser pero ya eso es todo lo que tienen que hacer midan por favor si quieren hacerlo de esta forma o de esta forma esta bolsa les estoy dando dos formas y les he mandado también el molde por eso entonces ahora voy a coser esta parte igual pueden agarrar igual agarran así por el derecho antes de cerrar lo doblan en dos igual lo cosen lo cosen hasta este lado y luego ya lo voltean esto se voltea y luego ya lo van a coser por el derecho así listo y esto ya va a ser así y lo cierran es más fácil de igual manera acá lo colocan eso va a ir para adelante y así señoras entonces con eso estamos terminando ya mañana les voy a presentar todo me ha quedado con la correa más y terminamos y les mando a interés del toque le voy a mandar mañana temprano para que avance el nuevo proyecto nos vemos mañana gracias le voy a hacer monta g de Cav in Gracias.